hola a todos bienvenidos una vez vamos a un vídeo no y creo que entramos en una parte ya que esta no ha empezado si no está terminando listo y vamos a batirlo pero bueno voy a colocar al fondo estamos perdiendo por lo que veo mejor dicho perdimos adiós listo, muy bien tiene algo interesante por acá al menos para el final de la partida muerte súbita bandera tomada se lleva la bandera pero donde esta la bandera, ese es el problema que nunca sabes realmente donde es que esta la bandera ¿dónde está? hay que cerrar, allá está la bandera bueno lástima estaba en la partida ya empezada nimos, nimos eso suele pasar así que vamos a buscar esta partida por acá y perdiendo chica sí bueno, entonces vamos a mirar el equipo azul 12 minutos teníamos tiempo suficiente a ver Vamos a perseguir a este muchacho, muy bien, genial, tenemos un pequeño, un poco alto el pink, por lo que veo, me pareciera pero no estoy seguro, ahora perdimos la bandera otra vez, hay una cierta falla de conexión pero no puedo hacer mucho ahí, vamos a poner la bandera esta por acá, no se que pasa ahí, pero es raro, vamos a ir por acá, programamos a lo que si, eso depende de muchos factores que uno pierda o gane, que es un esfuerzo de equipo en cierto sentido, y pues a veces las cosas no siempre salen como uno quisiera que saliera, destrucción de tanques, muy bien, pero por qué, por qué ya tenemos el pink bien, que pasa, lo estoy dando, lo golpeé y todo, pero nada, hay enemigos acá de arriba, se lo destruyeron o no, 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 nada, 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 nada Estamos haciendo mas o menos un buen trabajo aca Vamos, no te escondes Bueno, que vaya el otro Vamos Acá están Lo ideal es salir por este lado Estamos perdiendo, obviamente Ay, un asalto Ah, bueno Bueno, gracias Por ponerse a tiro Allá viene el otro Listo, muy bien Vamos Tómalo Tómalo Vete por aca Vamos a ver Vamos a ver Defendiendo mas o menos la bandera Como sea posible Vale Está por aca todo abatido Muy bien Ouch Ay, no Voy a lanzar la granada Quita la granada Listo Muy bien Ay, no, 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 no Están campeando ahí Ay, no, 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 no Están campeando ahí Vamos Listo, muy bien Vamos, que sea quieto Vamos a ver Vamos a ver No 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 Hay un vehículo ahí adentro, pero ¿qué pasó con el compañero? Ahora todos están metidos allá No hay Banshee en este mapa, es donde yo sé ¿Dónde está sonando? Muy bien, es que recortó esta munición por acá Vamos a ver, vamos a ver Rifle francotirador Es un caos acá Listo, muy bien Ay, pero ¿qué? ¿Desde dónde están disparando? Ya lo puedo ver Vamos a verlo Ah, ya está montado al otro lado Vamos por acá Estamos perdiendo la bandera Ay, pero ¿por qué no me cubren? O sea, esa es la cuestión Puede ser todo Pero vamos a perder esta parte al parecer Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, tienen lanzacohetes Vamos Vamos Bueno, tranquilo Prácticamente están Campeando ahí Esto no es bueno Ay, no Ay, no ¿Qué pasó ahí? Compañeros, ¿dónde están? Compañeros, ¿dónde están? Compañeros, ¿dónde están metidos? Es que eso es lo que me pregunto ¿Dónde están metidos? No hay idea Fin del asalto Bueno Vamos a verlo Está ahí El asalto Así que nos vemos En el siguiente video Así que adiós ¡Gracias!